Las lápidas entre a mí, tus manos en mis manos, tus ojos en mis ojos, el mío lentamente pienso en ti. Te imagino que tú llegas y te abrazo y yo siento que tú me dejas ir con todo el amor, tus ojos en mis manos, tus ojos en mis ojos, el mío lentamente pienso en ti. Todo pasa en ti, cada noche pienso en ti, no lo llega, pienso en ti, me repuesto y ha trasforado. Pienso en ti, amanecer, pienso en ti, cada vez no pienso en ti, todo día tengo odio, pienso en ti. Pienso en ti, cada vez no pienso en ti, me repuesto y ha trasforado.